Empiezo siempre con la introducción y porque me gusta llamar la atención a ello. ¿Por qué la iglesia del primer siglo soportó con tanta fidelidad hasta el martirio y la misma muerte? ¿Por qué? ¿Por qué lo haría? Ellos vivían esperando el retorno de su Mesías, les dijo que iba a volver, para traer el juicio sobre todos los impíos que odiaban el reinado de Cristo y, por supuesto, los odiaban a ellos también. ¿Acaso Cristo les mintió? ¿Era justo hacerles creer que regresaría a salvarlos para luego nunca llegar a ver la promesa? Yo, con todo mi corazón, creo que eso no puede ser posible. Ellos creyeron y la historia nos confirma precisamente que así fue. Entramos entonces a la lección de hoy, que le titulé, como la semana pasada, excepto que esta es parte 2, los testimonios bíblicos de su venida. Pero esta es la parte 2. Estamos viendo desde el panorama de la misma Biblia, que la Biblia se explique a sí misma. Yo creo que muchas de las cosas que nos guiaron mal empezaron precisamente de muchas anotaciones al margen de las Biblias, muchos comentarios, etcétera, que daban razón de cómo eran las cosas, pero que no dejaban que la Biblia se explicara a sí misma. Aquí estamos leyendo lo que la Biblia dice. Ya la semana pasada te mostré los testimonios de Pablo en todos estos libros que vimos. Hoy veremos o seguiremos viendo. Esta es la última parte de estos testimonios. Y ya la semana que viene, si Dios quiere, vamos a avanzar a la parte de la Iglesia a través de los siglos. Y vamos a ver las diferentes metamorfosis que sufrió la Iglesia. Pero hoy nos toca los testimonios bíblicos de su venida, parte 2. Este es el tema desde Cristo hasta la eternidad. Y, por supuesto, estamos en la Escuela de Transformación. Tú puedes ser parte y tú puedes involucrarte. Lo más importante es pertenecer. No solamente asistir, sino pertenecer. Hacer tu parte para que estés aquí presente. Vamos entonces al primer punto, que es el testimonio desde el libro de los hebreos. Ahí están algunas escrituras que te voy a dar oportunidad a que las anotes, porque luego vamos a verlas una por una. Pero mientras te menciono que hay mucha controversia en cuanto a quién escribió el libro a los hebreos. Yo, particularmente, soy del pensamiento o de la idea o de la opinión que el apóstol Pablo fue el que es el autor. ¿Por qué? Porque toda la carta se parece demasiado a sus libros. Y lo que dicen los teólogos, bueno, pero que acá y que allá. Puede ser que alguien más lo escribió en papel. Pero, para mí, la idea es, sencillamente, del apóstol Pablo. Así que, dejémoslo ahí y, como quiera, de una forma o de otra, cuando lleguemos allá, sin duda, nos enteraremos exactamente de quién fue. Por lo pronto, solo lo leemos, porque estamos viendo los testimonios bíblicos que recalcan que Cristo regresaría en el primer siglo. Particularmente, antes de que se completara la generación, cuando Él les habló, no pasará, de cierto les digo que no pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan. Vamos a Hebreos capítulo 1 y vamos a leer los versos 1 y 2. Si me acompañan, lo leemos ahí. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora sigue el verso 2, en estos postreros días. Nota que nosotros podemos decir, bueno, nosotros estamos viviendo en los últimos días. Claro, porque es el tiempo final, es el tiempo de la gracia, es el tiempo donde ya no hay más. Dios marcó este tiempo como el tiempo final. Pero ponte en los zapatos de aquellos que estaban recibiendo la carta en este tiempo, alrededor del año 50 y tantos, y dice, en estos postreros días, quiere decir que desde aquel tiempo, ya eran esos últimos días, nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Lo que quiero llamar tu atención a esta parte, a este primer verso que empezamos, es que dice, en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, pero eso lo decían allá, en aquel tiempo. Damos la bienvenida a linda Carolina Moss, que está aquí, dice, buenas noches, saludos de la familia Moss, aquí los estamos escuchando. Qué alegría, Carolina, que estén participando allí en familia, y nos alegra oír que están aquí y ver sus comentarios. Bueno, vamos al segundo testimonio desde el Libro de los Hebreos, capítulo 9, versos 26 al 28. Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, está hablando de Cristo. Pero ahora, ahora, y nota otra vez, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Avanzamos al siguiente, 27 dice, Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, verso 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y nota esto que dice aquí, Y aparecerá por segunda vez. Eso aparecerá por segunda vez, a nosotros nos lo han dicho hasta el cansancio, ya va a aparecer Cristo. Pero esto se los estaba diciendo a ellos, a los oyentes que leían la carta en aquel tiempo, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, y esta última frase, para salvar a los que le esperan. Ellos estaban esperándole. ¿Por qué lo estaban esperando? Porque Cristo les dijo que iba a regresar. Es más, Cristo les dijo, no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y luego, de cierto les digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto se haya cumplido. Entonces, este es el testimonio de Hebreos. Hay otro más, de hecho hay dos más. Hebreos 10, 23, para aquellos que les mandé sus notas, corrigen ahí por favor, en vez de 24, pongan desde el 23 hasta el 25. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, que no varíe, la profesión de nuestra esperanza, de lo que nosotros profesamos. Dice, porque fiel es el que prometió, verso 24, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y el verso 25, no sé si lo tenemos por ahí, ahí va a venir, dice, no dejando de congregarnos, y de hecho aquí la palabra, no dejando de congregarnos, la palabra congregarnos, hay muchas palabras que cuando se hicieron la traducción, no la hicieron tan fiel al original. Aquí la palabra no dejando de congregarnos, era que no dejaran, que esta gente no dejara su fe, que no dejaran de creer lo que se les había enseñado. Aquí está nuestra hermana Carmen Villatoro, que nos manda muchos, muchos manitas ahí, que está presente. Bienvenida, amada Carmen. Entonces, no dejando de congregarnos, que aquí significa no dejando nuestra fe, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y escucha esta última parte, porque es la culminación aquí, exhortándonos, y tanto más, cuando ustedes ven, nota, que aquel día se acerca. Sería impensable, que quien estuviera escribiendo el libro, les dijera, hermanos, ya ven que aquel día se acerca, y que todavía hubieran pasado dos mil años, y que se estuviera acercando. Eso es jugar chueco, decimos allá en Coahuila. Así no se vale. Pero ellos creían, que le verían, antes de que pasara, esa generación presente, a la que Cristo estaba hablando. Veamos el último testimonio en Hebreos, capítulo 10, y versos 36, y 37. Hebreos 10, 36. Porque, les es necesaria a ustedes la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, nota, obtengan, ustedes obtengan, la promesa. No los que están dos mil años después, ustedes. Verso 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Aún un poquito, nota, como les dice a ellos, aún un poquito, y esto lo tomó de Habacuc, versos 2 y 3. No vamos a ir allá, pero anótalo, anótalo en tus notas, porque esa es la raíz de este verso. Aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Bueno, ese es el testimonio, en el libro de los hebreos. Testimonio de qué? Testimonio de que Cristo vino, cuando Él dijo que iba a venir, en esa generación, en ese primer siglo. ¿Por qué es tan importante? Ya te lo he dicho, pero lo tengo que repetir otra vez. Es tan importante, porque Cristo dijo, cuando esto suceda, habrá gran tribulación, cuando no la ha habido, desde el principio del mundo, y luego dice, ni la habrá. Y amados, si esto ya sucedió, como yo estoy convencido, que ya sucedió, por la Biblia, no porque me quiera yo convencer, por los testimonios, que estamos leyendo, entonces, quiere decir, que tú no tienes que asustar más, a tus niños, a tus hijos, con la famosa, gran tribulación, porque eso sucedió, en el primer siglo, y Cristo dijo, no volverá, a suceder. Yo espero que alguien, se esté alegrando, de oír, estas buenas noticias. Vamos al segundo punto, que es el testimonio, de Santiago. Santiago, también se conocía, como Jacobo, y este es, Jacobo, el hermano, de Jesús. Este no es, Jacobo, el hermano de Juan, pero este es, Jacobo, el hermano de Jesús, que primero, no andaba, con Jesús, porque dice, que ni sus hermanos, creían en él, pero al final, Jacobo, o Santiago, llegó a ser, el líder, uno de los líderes, principales, en la congregación, de Jerusalén, tanto que él, fue el que, presidió, el concilio, de Hechos, capítulo 15, y él, era el que tenía, la palabra. Estamos hablando, de él, de Santiago, el hermano, del Señor Jesucristo. Vamos a leer, su testimonio, acerca de esto, en los versos, 7 al 9, del capítulo 5, de Santiago. Verso 7, dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia, nota, como dice, hasta la venida, del Señor. Otra vez, sería, impensable, que Santiago, les dijera esto, a ellos, y estuvieran pensando, que el Señor, se iba a tardar, dos mil años, o más, no puede ser, no, así no, ellos, les decían, tengan paciencia, hasta cuando, hermano Santiago, hasta la venida, del Señor. Obviamente, estaba hablando, de su segunda venida, para traer, este juicio, para venir, a hacer justicia. Miren, como el labrador, espera, el precioso fruto, de la tierra, aguardando, con paciencia, hasta que reciba, la lluvia, temprana, y tardía. Aquí, con nosotros, está nuestro amado, Jaime, te saludamos, Jaime, a ti, a tu familia. Verso que sigue, dice, tengan ánimo, también, tengan también ustedes, perdón, tengan también ustedes, paciencia, y afirmen, sus corazones, otra vez, nota, lo que dice, lo que les dice, a ellos, porque yo sé, que tú lo has oído, que te lo han predicado, a ti, pero primero, se los dijo a ellos, afirmen, sus corazones, ¿por qué, hermano Santiago? Porque la venida, del Señor, se acerca. Tenemos el verso 9, y dice, hermanos, no se quejen, unos contra otros, para que no sean condenados, y luego dice, esta frase, he aquí, el juez, está, delante de la puerta, y esa expresión, era, aquí ya está, ya, va a venir el Señor, ¿por qué? Porque estos libros, se escribieron, en el año, en los años, en la década, del, de los, del años 50, estoy hablando del, no de 1950, pero del, del 50, del primer siglo, y probablemente, el, el 60, y ya, casi llegaba, este juicio, que nosotros, sabemos, que llegó, en el año 70, de nuestra era, vamos al tercer, punto, y, es el testimonio, de, Pedro, Juan, y Judas, el testimonio, de Pedro, de Juan, y de Judas, y estamos hablando, de testimonios, bíblicos, no te, no te confundas, no son testimonios, de algo, que alguien, pensó, que dijo, estamos leyendo, lo que, la escritura, dice, y, el Judas, que vamos a hablar aquí, no es, Judas Iscariote, sino Judas Tadeo, el que, el que no le traicionó, el que siempre, estuvo con él, y fue uno, de sus apóstoles, así que, leamos, entonces, las, los tres, primeros testimonios, que nos da Pedro, que es, primera de Pedro, cuatro, siete, vamos a ver, que dice, Pedro, respecto, a la venida, del Señor, en el primer siglo, más, el fin, de todas las cosas, se acerca, notaste, lo que dijo, quisiera, abrir los ojos, así bien, grandotes, como, un perro, que conozco aquí, cerquita de la casa, y, y nota, y ya mero, Rocky, nos tiene que decir, notaste lo que dijo, más, el fin, de todas las cosas, se acerca, como puede ser, que falten dos mil años, y que allá, aquellos, les dijeron, el fin, de todas las cosas, se acerca, sean, pues, sobrios, y velen, en oración, el segundo testimonio, está, en el capítulo 3, de segunda de Pedro, segunda de Pedro, 3, y, los versos 3, al 4, ahí está, el verso 3, sabiendo, primero esto, que en los postreros días, yo sé que a nosotros, nos han predicado, hermanos, miren, ahorita son los últimos días, o los postreros, y, y han, vienen muchos burladores, pero, esto se los está hablando, a ellos, en primer lugar, y en esos, días, postreros, porque eran los últimos tiempos, antes de que llegara, este fin, épico, dice, en los postreros días, en los últimos días, vendrán, burladores, andando, según, sus propias, concupiscencias, siguiente, verso 4, y diciendo, mira, mira, lo que, venía, esta gente, diciéndole, a los, a los creyentes, diciendo, donde, donde, está la promesa, de su, advenimiento, esa palabra, advenimiento, es de su, venida, de su, regreso, la promesa, que dijo, que él, iba, fíjate, ya, ahí, se les hacía largo, porque, estamos hablando, de 40 años, para, para muchos de nosotros, es casi, casi, toda una vida, pero, ellos, así, les dijo el Señor, que iba a regresar, antes, de que se cumplieran, 40 años, los 40 años, de una generación, entonces, pero, ya, desde aquel tiempo, los burladores, les decían, a los creyentes, dónde, está la promesa, de su, ordenimiento, porque, desde el día, en que los padres, durmieron, todas las cosas, permanecen así, desde el principio, de la creación, entonces, ahí está otro testimonio, que ya, ahí mismo, les, hacían burla, diciendo, ustedes anuncian, que el Señor viene, y que ya viene pronto, y no ha venido, vamos al, al último testimonio, de Pedro, segunda de Pedro, tres, pero ahora, los versos siete, hasta el catorce, verso siete, dice, pero, los cielos, y la tierra, que existen, ahora, están reservados, por la misma palabra, y cuando, habla, de los cielos, y la tierra, yo quiero, que entiendas, el, la forma, del lenguaje, de los que escribieron, el Nuevo Testamento, Pablo, por ejemplo, decía, ya, prediqué el Evangelio, no quedó lugar, del mundo, que, no, les predicara, y ellos, estaban refiriendo, a esa parte, del mundo, que ellos conocían, obviamente, no, no estaban pensando, acá, en los aztecas, en el otro lado, del, del continente, ni nada, por el estilo, entonces, cuando Pedro, dice aquí, los cielos, y la tierra, que existan, ahora, están reservados, por la misma palabra, estaba hablando, lo que, el terreno, que ellos conocían, las partes, que ellos conocían, guardados, para el fuego, en el día del juicio, que sucedió, el día del juicio, que sucedió, en el 70, sucedió, la destrucción, inmensa, que el general, romano, Tito, trajo, sobre Jerusalén, incendiando, la ciudad, y todos, sus, alrededores, y, como Cristo dijo, no quedará aquí, piedra, sobre piedra, que no sea, destruida, de hecho, esta palabra, guardados, para el fuego, refleja, lo que, en otras, porciones, dice, que serán echados, al infierno, la palabra, infierno, aquí, que se usa, es, gena, y la gena, era, el lugar, donde, los judíos, quemaban, la basura, en la parte, exterior, de la ciudad, y, incluso, ahí, se echaban, cuerpos, de personas, que no tenían, familiares, y, ahí, los quemaban, entonces, cuando Cristo dijo, a que todo tu cuerpo, sea echado, en la gena, estaba hablando, de ese tiempo, de ese lugar, de ese juicio, donde, iba a venir, un fuego, tremendo, que iba a consumir, todo, en, en unas partes, tú ves, guardados, para el fuego, eterno, pero, si tú, lees, lo que habla, de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, que fueron consumidos, con fuego, también dice, que, que, les cayó, fuego, eterno, y nosotros sabemos, que ese fuego, no, no está ardiendo, hasta ahora, sino, que ardió, en eso, y lo que habla, es un fuego, inmenso, totalmente, grande, que fue, lo que cayó, sobre Jerusalén, entonces, los cielos, y la tierra, que existen ahora, están reservados, por la misma palabra, guardados, para el fuego, cuando, en el día del juicio, cuando fue el día del juicio, cuando Cristo, regresó a hacer el juicio, y usó, a Tito, para, venir, a hacer, esta, esta venganza, que él les había dicho, y de hecho, que se está cortando, la transmisión, así, aquí, me enseña, que está débil, pero, bueno, mientras esté débil, como dijo, como dijeron los apóstoles, se recuperará, vamos a, a dejarla, correr, porque, en el último, de, en el peor de los casos, la rescatamos, después, con la grabación, esperamos, que, en un momento, y con la ayuda, del todopoderoso Dios, la señal, se ponga fuerte, y, podamos transmitir, sin ningún problema, gracias, a los que, a los que, nos están, comunicando, esto, les agradecemos, que siempre, nos comuniquen, si no se está, escuchando bien, los domingos, especialmente, que usamos, varios micrófonos, por favor, siempre, comuníquense, así, por texto, con nosotros, y déjenos saber, que tenemos, que corregir, ahorita, no puedo, hacer nada más, porque ya estamos, en el, en el internet, más fuerte, que tenemos aquí, pero, yo confío, que, va a seguir adelante, y que, y que, como digo, en el peor de los casos, lo podremos, rescatar, sigamos leyendo, entonces, segunda de Pedro, 3, 7, guardados, por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio, y de la perdición, de quien, de los hombres impíos, quienes eran los hombres impíos, los que no, querían, que Cristo reinase, sigamos al verso 8, y dice, más, oh, amados, no ignoren esto, que para, con el Señor, un día, es como mil años, y mil años, es, como un día, verso 9, el Señor, mira, el Señor, no retarda su promesa, según algunos, la tienen por tardanza, sino que, es paciente, como es el Señor, paciente, paciente, con quien, dice, para con nosotros, no dice, para con aquellos, que estén, allá, dos mil años después, no, paciente, para con nosotros, no queriendo, que ninguno, perezca, donde, podían perecer, podían perecer, en esa destrucción, terrible, que venía, sobre Jerusalén, te acuerdas, lo que Cristo dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas, a tus profetas, y a pedreas, a los que son enviados, a ti, cuantas veces, quise juntarte, como la gallina, junta a sus polluelos, bajo sus alas, y no quisiste, he aquí, tu tierra, será, dejada, desierta, allí, podían, perecer, y aquí, dice, Pedro, el Señor es paciente, no quiere, que ninguno, perezca, sino, que todos, procedan, al arrepentimiento, eso es lo que tenía, que hacer, ellos, se les había mostrado, al Mesías, glorioso, de Dios, trayendo, esta salvación, que no era, por la ley, sino, que ahora, era, por la gracia, de Dios, y ellos, lo estaban, la estaban, rechazando, y, eso, simplemente, debería, darles, lugar, a que llegaran, al arrepentimiento, damos gracias, a Jaime, que, nos comenta, aquí, ahorita voy a leer, ese comentario, en los comentarios, gracias Jaime, a Willy, que dice, saludos, ya llegué, también, que bueno, Willy, sigamos leyendo, a Pedro, ahora el verso 10, vamos a ir hasta el 14, dice, pero, el día del Señor, vendrá, cuál es el día del Señor, esa segunda venida, que él, había anunciado, a venir, a salvar, a los que le esperaban, el día del Señor, vendrá, como ladrón, en la noche, en el cual, los cielos pasarán, con grande estruendo, nota, lo que, lo que iba a pasar, los cielos pasarán, con grande estruendo, y los elementos ardiendo, serán desechos, el fuego que venía, y la tierra, y las obras, que en ella hay, serán quemadas, esto concuerda, cuando el Señor dijo, las, las potencias, de los cielos, serán conmovidas, las estrellas, caerán, etcétera, terremotos, todo esto, está concordando, con lo que, el mismo Señor le dijo, ahora si avanzamos, al once, por favor, y el once dice, puesto que, todas estas cosas, han de ser, desechas, desechas, porque venía la destrucción, como no, deben, ustedes, nota, no dice, como no deben, los de allá, del año, dos mil y feria, vivir, en manera santa, y piadosa, aunque debemos vivir, de manera santa, y piadosa, pero aquí, primeramente, dice, como no deben, ustedes, andar, en una santa, y piadosa, manera, de vivir, verso, 12, ya casi llegamos, esperando, y apresurándonos, o apresurándonos, para la venida, del día, de Dios, igual, el mismo evento, en el cual, los cielos, encendiéndose, de toda esta tremenda, quemazón, que iba a haber ahí, y que tú lo puedes comprobar, en la historia, los elementos, los cielos, encendiéndose, serán desechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán, llegamos al siguiente, el verso 13, pero nosotros, hablando de todos ellos, que tenían fe, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, y tierra nueva, cielos nuevos, tierra nueva, donde no existan estos, esta gente, que no quiere, aceptar, el reinado, de Cristo, y que, Cristo, les fue mostrado, tan, magníficamente, con todas esas, señales, y maravillas, que él hizo, entre ellos, y Cristo, les dijo, hay de ti, Corazín, y hay de ti, Betsaida, porque si en Sodoma, y Gomorra, se hubieran hecho, las cosas, que se hicieron en ti, tiempo hace, que ellos se hubieran arrepentido, pero, esta gente, vieron, lo que Dios, le estaba mostrando, y no, se arrepintieron, vamos al último verso, de Pedro, que es el verso 14, por lo cual, oh, amados, estando en espera, de estas cosas, a quien se lo dijo, diga conmigo, a ellos, a ellos, primeramente, porque estaba hablándoles, a ellos, que estaban esperando, estas cosas, procuren, procuren ustedes, con diligencia, ser hallados, por él, cuando venga, sin mancha, e irreprensibles, en paz, muy bien, ese, fueron los testimonios, que Pedro, nos puede dar, llegamos al testimonio, de Juan, creo que ya se restableció, bien la señal, ya veo que, el, el internet, está aquí en turbo, Juan, este es el apóstol, en las cartas, que él escribió, primera de Juan, capítulo 2, verso 17 al 19, dice el 17, y el mundo pasa, y sus deseos, pero, el que hace, la voluntad de Dios, permanece, para siempre, siguiente, hijitos, mira, mira esta palabra, hijitos, ya es, el último tiempo, pero, estaba hablándole allá, a ellos, y según, ustedes, por si no lo habías, captado, según, ustedes, oyeron, que el anticristo, viene, ves, aquí, otra cosa, que te puedo decir, a muchos de nosotros, nos han asustado, con el anticristo, ya suficiente, y, y Juan dice, ustedes, oyeron, que el anticristo, viene, allá, en aquel tiempo, así que, así ahora, han surgido, muchos, anticristos, por esto, conocemos, que es, el último, tiempo, que estamos viviendo, los tiempos finales, les decía Juan, verso 19, por favor, dice, todavía está débil, ahora sí, volvió otra vez, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, ¿quiénes? los anticristos, los contrarios, anticristo, no es esa, linda dice, que se está interrumpiendo, sí, lo siento, pero, vamos a continuar, y ver si, Dios Todopoderoso, nos da su ayuda, y podemos continuar, y completarla, y en el, y como vuelvo a repetir, en el peor de los casos, podemos rescatarla, y volver a subirla, como toda una pieza, gracias, gracias por mencionarlo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron, para que se manifestase, que no todos, son de nosotros, esto quiere decir que, incluso mucha gente, que había, entrado a la iglesia, dentro de los miles, que, que se estaban agregando, pero muchos salían, y se convirtieron, en anticristos, esta palabra, anticristo, no es ese, gobernante mundial, que a ti, y a mí, nos dijeron, sino, anticristo, es todo aquel, que se opone, al mensaje, y al reino de Dios, llegamos al último, testimonio, que vamos a ver, el testimonio de Judas, Tadeo, y Judas, es uno de los últimos libros, del Nuevo Testamento, versos 14, al 19, porque solo tiene, un capítulo, Judas, 14, dice, de estos también, profetizó Enoch, y luego nos aclara, el séptimo, desde Adán, este es aquel, que caminó con Dios, diciendo, aquí viene el Señor, con sus santas, decenas, de millares, notaste eso, profetizó, diciendo, aquí viene el Señor, con sus santas, decenas, de millares, siguiente, por favor, el 15, para hacer, juicio, para que viene, para que venía, en aquel tiempo, gracias Willy, si, lo notamos, pero, sigamos adelante, Dios es, todopoderoso, y nos puede ayudar, para que viene, para hacer juicio, contra todos, por supuesto, contra todos los enemigos, y dejar convictos, a todos los impíos, de todas sus obras, impías, que han hecho, impiamente, y de todas las cosas, duras, que los pecadores, impíos, nota esto, han hablado, contra él, te acuerdas, que dijo, que gritó el pueblo, afuera, del palacio, de, de Pilatos, cuando, Pilatos dijo, no encuentro, nada, digno de muerte, en este hombre, y la gente gritaba, crucifícale, crucifícale, y él les decía, pero nada, ha hecho, y entonces, el pueblo gritó, su sangre, sea, sobre nosotros, y sobre nuestros hijos, y su sangre, fue, sobre ellos, por eso, está hablando aquí, de los, pecadores, impíos, que han hablado, contra él, verso, dieciséis, estos son, murmuradores, querellosos, que andan, según sus propios deseos, cuya boca, habla cosas, infladas, adulando, a las personas, para sacar provecho, siguiente, pero, nota otra vez, la palabra, pero ustedes, porque les está hablando, aquellos, de aquel tiempo, amados, tengan memoria, de las palabras, que fueron, perdón, que antes, fueron dichas, por los apóstoles, de nuestro Señor Jesucristo, verso dieciocho, los que, les decían, en el postrer tiempo, en el último tiempo, en eso, que estaban viviendo ellos, habrá burladores, que andarán, según, sus malvados, deseos, yo les pido, antes de leer, el verso diecinueve, ayúdenme a orar, todos, por favor, que, que podamos, completar, ya estamos casi, completando, el estudio, de hoy, hasta el final, así que les pido, que ahí, donde estás, hagas una oración, padre, ayúdanos, darle potencia, a esta máquina, y que podamos, completar, el servicio, la lección, el último verso, el diecinueve, dice, y este es el último, que vamos a leer, estos son, los que causan, divisiones, los sensuales, que no, tienen, al espíritu, esos hombres impíos, eran estos, que estaba, describiendo aquí, dámosle bienvenida, a nuestra amada, hermana, Lupita Cardona, que está aquí, bienvenida, mi amada, qué bueno que estás aquí, llego a la conclusión, entonces, y, y como vuelvo a decir, si no, si hoy, lo siento, no la pudieron oír, toda, por causa, de cuando se detenía, créanme, que, mañana mismo, con la ayuda de Dios, la voy a rehacer, a retomar, ahí se volvió a conectar, bien, gracias Padre, y, y la volveré a tomar, otra vez, si es que no, se vio entera, pero, casi que al terminar, se va a poner, ya toda entera, llegamos, a la conclusión, entonces, tenemos algunos datos, ahí, todos los hombres, y mujeres, todos ellos, y ellas, de aquel tiempo, se guardaron, para Dios, sufrieron, angustias, martirio, y la muerte, de muchos, de sus seres amados, esperando, el retorno, de su Mesías, para que les hiciera, justicia, sobre todos, los hombres, impíos, hay otro dato, podemos preguntar, acaso, Jesucristo, les mintió, era justo, hacerles creer, que regresaría, a salvarles, a salvarlos, y soportar, tanto, y luego, para nunca, llegar a ver, la promesa, yo creo, que es un, absoluto, no, yo creo, que Cristo, no, les mintió, sino, que él regresó, cuando les dijo, que iba a regresar, ellos, lo creyeron, y, escúchame esto, y la historia, lo confirma, todo lo que tienes que, hacer, para buscar, que la historia, te confirme esto, debes escribir, en, en el famoso, Google, Jerusalén, 70, DC, o DC, y, te va a salir, un, sin número, de información, que hasta te cansas, de leerlo, de toda, esta destrucción, que sucedió, en el año, 70, de nuestra era, en aquel, primer siglo, entonces, Cristo, no les mintió, hay otro dato más, tenemos el último, y, y esto, aquí, voy a concluir, porque, que creemos, tan mal, en este respecto, estoy hablando, porque la iglesia, en general, cree, tan diferente, en este respecto, y mira, lo que escribí aquí, para que te quedes, con esto, pensándolo, alguien, nos contó, mal, la historia, eso es todo, especialmente, especialmente, el asunto, comenzando, desde la semana, que viene, te voy a mostrar, a la iglesia, a través de los siglos, y te voy a mostrar, el deterioro, que fue ocurriendo, pero, especialmente, en, hace unos, 150, 170 años, atrás, en nuestra era, ya en estos, en estos últimos tiempos, salieron muchos, estudios, y gente, que, que anunciaba, que el Señor, regresaba otra vez, cuando ya, había regresado, y obviamente, esto, te lo cuento, para contarte, buenas nuevas, para que sepas, que, si esto, ya sucedió, en el primer siglo, y hemos visto, no dos, no tres, muchos testimonios, de, toda esta gente, que nos contó, con la Biblia, lo que ellos creyeron, y esperaron, y otra vez, la buena noticia, para nosotros, es, si ya sucedió, en el primer siglo, Cristo dijo, cual no la ha habido, desde el principio, del mundo, ni, la, habrá, no volverá, a suceder, esa, destrucción, eso tiene que llenarnos, de paz, ahora, será que, que Dios, lo hace, para que nosotros, ahora vivamos, descuidados, vivamos, sin amar a Dios, no, 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 un gran, no, no, el deseo de Dios, es que vivamos, para él, el deseo de Dios, es que conozcamos, la libertad, conocerán, la verdad, y la verdad, los hará, libres, libres, de toda esta tradición, yo entiendo, lo que algunos, que me escuchan, especialmente, los que, llegaron a, a conectarse, por casualidad, aunque, yo sé que no hay casualidades, y llegas a oír un tema, como este, muy diferente, de lo que, toda la gente, te pudo haber contado, hasta el día de hoy, pero déjame decirte, sigue, investigando, por ti mismo, lee la Biblia, en muchos casos, hay que desaprender, para volver a aprender, quiero orar, por todos los que, se han conectado, y están, oyendo, o escucharán, este mensaje, amado, padre, gracias, por ayudarnos, a completar, este, estudio, en esta noche, oro, que, lo que no se llegó a oír, tu espíritu santo, se los revele, a la gente, hasta que les llegue, el estudio completo, y oro, padre, para que, nadie, sea confundido, al contrario, para que haya, claridad, para que haya, paz, para que haya, gozo, para que haya, una vida plena, en Cristo, viviendo, en tu reino, glorioso, y dándonos, cuenta, totalmente, que estamos, guardados, por tu divino poder, porque somos, uno contigo, te amamos, amado padre, oro por cada persona, que, mira la transmisión, que escuche el mensaje, y oro por todos, mis amados, y amadas, que, en esta noche, se conectaron, que mandaron sus, saludos, y sus comentarios, y ahora, padre, al oír, lo que, tú les enseñas, yo me regocijo, porque, podré, ver, que, que se está, aprovechando, lo que tú nos enseñas, gracias, amado padre, en el nombre, de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos, amén, aquí, Lidia, Lidia también, se conecta, bienvenida, Lidia, déjame, leer, algunos comentarios, ahora sí, porque ahora te pido, que, que tú nos cuentes, que, que te enseña Dios, en, al oír esta lección, que te enseña, en cuanto, a lo que aplica, para tu vida, para tu familia, para tu iglesia, así es que, haz un, un algo extra, aquí, Jaime, anotó, y, y dijo, a esto, se referían, ellos, cuando hablaba, de, Abacuc, 2 y 3, esta visión, es para un tiempo, futuro, describe el fin, y este, se cumplirá, aunque parezca, que se demora, en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar, a dudas, sucederá, no se tardará, Abacuc, 2, 3, y, y recuerda, como Jaime, lo pone, y como Abacuc, lo puso, esta visión, es para, es para un tiempo, futuro, porque, cuando Abacuc, lo habló, estamos hablando, mínimo, 400 años, antes, de que esto sucediera, porque, eso duró, sin haber profeta, que, estuviera, ahí, hablando, palabra de Dios, entonces, de verdad, que ahí, si era para un tiempo, esto, describe el tiempo, del fin, y se cumplirá, aunque parezca, que se demore, o se demora, en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar, a dudas, sucederá, no se tardará, gracias, amado Jaime, por, por, tu aportación, habrá alguien más, voy a esperar, si hay alguien más, que quiere, hacer algún otro comentario, que edifique, al cuerpo de Cristo, y mientras, espero, les recuerdo, que agradecido, estoy, de, de poder, tener esta iniciativa, de permitirme, Dios, tomar esta iniciativa, para enseñarles, la palabra de Dios, aquí está, mi amado, Agustín, mi paisano, de, Allende, Coahuila, pero que vive, allá, en, en el estado, de Illinois, dice, todo muy interesante, lástima, que se cortó mucho, pero lo importante, es que, para los que, creemos, nos, hace sentirnos, seguros, eso, es lo importante, claro, porque, nos aferramos, a sus promesas, y vivimos, agradecidos, por sus bendiciones, día, a día, saluditos, y somos bendecidos, que, que bueno, te animo, a escuchar, amado, Agustín, el mensaje, que hablé, apenas el domingo, pasado, que se tituló, eran promesas, hoy son herencia, si no lo oíste, creo que, te, te dará, mucha más luz, igual, sobre este comentario, que acabas aquí, de hacer, te agradezco mucho, la aportación, aquí está, la hermana, Carmen Villatoro, dice, cumpliendo, con la palabra, de Cristo, claro que sí, gracias hermana, cumpliendo siempre, dando, la palabra, a diestra, y a siniestra, llevando, hablando, nada más, que la palabra, nada más, porque, la Biblia dice, nada, podemos, contra la verdad, sino, por la verdad, así que sí, amada, hermana Carmen, aquí estoy, cumpliendo, con traer, la palabra, lo que les traigo, es, la palabra de Dios, sé que, algunas de las cosas, que hablo, son, bastante duras, de, de tomar, de recibir, hasta de creer, o de aceptar, pero, recuerda, yo creo, que, mientras estemos, en esta vida, nunca, vamos, a dejar, de aprender, nunca, podríamos decir, ya lo aprendí todo, y ahora ya no hay nada más, que aprender, no, mientras estemos, en esta vida, vamos, a seguir aprendiendo, así es que, yo espero, que tú, y yo, tengamos un corazón, dispuesto, para, aprender, a, a mí me, claro, que me gustaría, que todos, nuestros hermanos, estuvieran aquí, aprendiendo, pero, también sé que Dios, tiene un tiempo, para cada quien, y, he aprendido, a esperar, ese tiempo, para que, no se maltrate, el fruto, sino para que, madure, al tiempo, que debe madurar, les amo mucho, de verdad, agradezco, que estén aquí, con nosotros, participando, y, bueno, les mando, un fuerte abrazo, de parte mía, de parte de mi esposa, saludamos, me, me encargaron, o me notificaron, que, nuestra, amada, Dariela Cardona, estará cumpliendo, años, el día de mañana, así que, de antemano, Dariela, te mandamos, te mandamos, una felicitación, y, muy, feliz, cumpleaños, para tu vida, que tengas, el mejor, de, de tus, cumpleaños, te amamos, y, esperamos, que seas, siempre, siempre, reconocida, que reconozcas, esta gran, bendición, que tenemos, en Cristo, aquí está, nuestra, amada, Angélica Bravo, que ya, extrañaba, desde, la bella ciudad, de San Luis Potosí, en México, bellísimos, paisajes, que me ha tocado, ver, últimamente, de por allá, de San Luis Potosí, aquí, veo, un comentario, de nuestra, amada Sara, que, siempre está dispuesta, a edificar, dice, disfrutemos, de su reino, sin, esperar, que, todas, todos esos, acontecimientos, sucedan, ya que, en Cristo, todo, está, hecho, eso es, amada Sara, gracias, eres una bendición, al cuerpo de Cristo, y siempre, me, da mucho gusto, tu, disposición, para, compartir, y edificar, al pueblo de Dios, bueno, mis amados, les amo, hasta aquí, llegué, en esta noche, recuerde, el domingo, estaremos en el servicio presencial, y por Facebook Live, también, a las, 11, 30 de la mañana, a las 11, estaremos en la televisión, aquí, en el tiempo del centro, y, y también, por internet, los que gusten verlo, ahí, te pongo el anuncio, cada domingo, y cada lunes, y, el próximo viernes, con la ayuda de Dios, estaremos hablando, el tema, la iglesia, a través, de los siglos, qué sucedió, que, que nos llevó, a lo que, vemos, en muchos casos, hasta el día de hoy, espero, seguir, ayudándoles, a descubrir, estas, verdades, de todo lo que somos, en Cristo Jesús, y me despido, como siempre lo hago, diciéndoles, que, si Dios dice, que somos bendecidos, entonces, no hay duda, somos bendecidos. Gracias.